Música Tengo un amigo Que lo he hecho de menos No recuerdo de ella Que ganan a mi poder Ella es la mujer de mis sueños nocturnos Música Esta mujer es de canela y abuca juntos Música Quiero hablarle a una mujer Superfantástica preciosa A una mujer Quiero hablarle a una mujer Superfantástica preciosa Superfantástica 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 preciosa Superfantástica preciosa Música Música Quiero perderme Música 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 Quiero decirle muchas veces Música Que la quiero mucho Música 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 Día por día, y eso en día, siempre es mejor. Quiero hablarte a una mujer, superfantástica, preciosa, a una mujer, quiero hablarte a una mujer, superfantástica, preciosa, quiero hablarte a una mujer, superfantástica, preciosa, a una mujer, superfantástica, preciosa, a una mujer, superfantástica, preciosa, superfantástica, preciosa, y eso en día, siempre es mejor.